Estamos viendo ya la salida del producto, después de haber hecho todas las gestiones, pues ahí los vecinos se encaminan de regreso a sus comunidades. Cabe destacar que para este año 2013 la entrega ha sido un poco más dinámica, más fácil, y es por eso que las comunidades se retiran inmediatamente después de haberse llevado su producto, tal como lo vemos acá. Como vuelvo a reiterar, el proceso ha sido muy rápido y esto ha hecho que el producto salga de inmediato.